Nuestro seguidor Arquímedes Dennis de Filadelfia nos envía su caso que es realmente impactante. Nos cuenta que en su casa suceden eventos paranormales sumamente aterradores. Una noche todo comenzó a salirse de control. Queriendo saber qué es lo que habitaba en su hogar, trató de comunicarse con lo que se encontraba en ese sitio. Así que con una ghostbot comenzó a hacer preguntas e investigar. Lo que registra es aterrador. Vamos a verlo. ¡Ay, do you have genuine experience? ¡Ay, do I beaming? y 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 después de ese evento decidió cambiarse de casa pero al parecer lo que estaba en ese sitio lo siguió hasta su nuevo hogar una noche al revisar la cámara de seguridad del patio se dio cuenta que había sido movido de una forma violenta como si esto hubiera sido golpeada todo después de registrar a una especie de espectro difuso que era bastante aterrador vamos a ver lo que sucedió y y y y y el y Posteriormente del evento comenzó a tener muchas pesadillas, dentro de sus sueños un ser aterrador lo atacaba, todas las noches tenía el mismo sueño, un aterrador espectro salía de la oscuridad de su habitación y lo atacaba hasta matarlo, lo más extraño es que cuando despertaba amanecía con extrañas heridas en el cuerpo, tanto así que parecían símbolos extraños grabados en su piel, vamos a verlos. Gracias por ver el video. Finalmente el aterrador ente se comunica con él por medio del muñeco Elmo de su hijo, una noche que éste se encontraba sin pilas comenzó a hablar y al parecer se dirigía directamente a Dennis, sin duda una serie de experiencias bastante aterradoras, este es el documento. ¡No! 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 Es el veronic terminal. Es el veronic terminal. Es el veronic terminal. paranormal o te encuentras algo interesante en internet envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima